Casi has llegado, más adelante está la batisfera que te llevará hasta Raya. Raya le ha entregado las llaves de Ford Frolic a un tal Sander Cohen. Cohen es un artista según alguno, yo opino que está para que lo entienden. He visto todo tipo de asesinos, bichos raros y no piensen. ¿Te crees que vas a salir de aquí? ¡No! ¡No! ¡Vamos! Fimen grave, retorno Son parásitos Son parásitos Son parásitos ¡Ah, eso está mejor! Atlas, Ryan Atlas Ryan En otro tiempo se podía oír algo de frente en la radio El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Xander Bueno, hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí A ver si no eres más que otro advenedizo o quizá algo más delicioso ¿Qué sigues haciendo eso? ¡Voy a gritar! ¡No lo pongas! ¡No huyas! ¡Siempre huyes! ¿Dónde has estudiado? ¡Dímelo a la cara, cabrón asqueroso! ¡Vamos! No quiero hablar con alguien Dijiste que cuidarías de mí Estabas mintiendo y ven donde pueda verte ¡Dame el papel, cabrón! ¡Da la cara y pelea, Liz! ¡No vuelve! Puedo oler el vinagre de malta que lleva este Llevo tanto tiempo esperando que llegue algo suculento a este lugar Pero no pasan más que paletos y palurdos Pero qué modales tengo ¡Pasa, pasa! Xander Cohen te aguarda en el salón de la flota ¡Claro! ¡Claro! ¡No huyas! Bienvenidos a Fort Fronding. No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan. Que riñan entre ellos. El artista, sí, el artista, sabe que hay tierra más rica que Labran. Te he puesto a prueba, pequeña Polina, pero por una razón. Pongo a prueba a todos mis discípulos. Algunos brillan como galaxias, pero otros, otros se queman como una polilla en la llama. Entra, Templo High. Territ س reportado. Templo High. Templo High. GR, la velocidad S toda la vida. Templo High yet Gew 바icki. Templo High. Templo High. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres encerrarnos, viejo? Oh, a Copsi no le importa. Yo solía quererte. Solía pensar que eras un genio de la música. ¿Sabes por qué? Porque me pagabas el alquiler, pejestorio. Ven a la tienda de discos. Te demostraré lo que opino de tu clink, clink, clink. ¡Gracias! 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 El Conejo Salvaje, por Sander Cohen. Quiero quitar las orejas, pero no puedo. Salto y cuando salto, nunca consigo separarme del suelo. Es mi maldición, mi eterna maldición. Quiero quitar las orejas, pero no puedo. Es mi maldición, mi puta maldición. Quiero quitar las orejas, por favor, quítalas, por favor. ¡Gracias! 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 Trabajé de policía haciendo la ronda en la pequeña Italia. Y hasta a mí me sorprende la sangre fría que exhiben estos artistas. Esa tal Colpeeper y ese chiflado de Cohen se la tienen jurada el uno al otro. Y esperan que mi equipo de seguridad tome parte por uno de ellos. Antes de darme cuenta, me llaman al despacho de Ryan para comentar todo el ticlado. ¡Maldito artista chiflado! ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido al bandido de la munición! ¡Muchas gracias, señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, mirados de precio! ¿A quién le importa que estén hechos de conchas y de huevas de pescado? ¡Vamos, ¿sabes qué? Lo estoy deseando! ¡Ya llevo mucho tiempo esperando! ¿Quieres más? ¡No lo pongas más difícil! Hay tres cosas que odia el parásito El libre mercante... ¡No lo pongamos! ¡No lo pongamos! ¡No lo pongamos! ¡Suscríbete! 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 Raptor se está yendo al garete ¿Y por qué? Por su culpa Siempre entre bastidores En el liceo En las galerías del sol Incluso aquí Tienes la supuesta automática Los escépticos Pero Ryan lo comprende ¡Simpatizamos! Hay sangre en las calles Sí, a veces desaparece gente Y esas horribles niñitas Bueno, supongo que los escépticos pensarán Que se puede pintar un cuadro sin manchar de la bata Sonido de rezo B Trip ¡Ac Mercedes! C Аparela Ay X Queremos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coen! ¡Cabrón enfermo! ¡Déjame salir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué impresionante muestra de capacidad atlética! ¡Gracias! ¡Vamos a pelear! ¡Solo estoy calentando! ¡No quería a mi compañía! ¡No lo decía en serio! ¡Y bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡No temas! ¡Tócalo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuando reciban lo que se merecen! ¡Cuando reciban lo que se merecen! ¡Tú recibirás lo tuyo! ¡Y a Ryan! ¡No! 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 ¿Ya tienes abierto el acceso a la plaza Poseidón? Polina mía Déjame que abra el telón Puedo verte el aliento Amigo, ¿crees poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos que metiste en este congelador de carne se dejaron llevar por el pánico Yo me limité a observar y a esperar Y cuando ellos empezaron a patalear, yo me dediqué a rapiñar Me preparé un pequeño cóctel de splice Si no puedes librarte del frío, te tendrás que congelar el corazón Así que Sander, ha llegado el hombre de hielo, nene ¡Ha llegado el puto hombre de hielo! ¡Vamos! 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 Supongo que el viejo ha decidido al fin enviar a alguien Ese hijo de perra me ha dejado aquí para que me congele Tengo una pose especialmente elegida para ti ¡Vamos! 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 Ha sido tonificante Sácale una foto y ponla en el cuadriptico Me siento hinchado como una futura mamá ¡Vamos! 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 Tengo un quiere escrito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros les hemos volido a la cantidad y sobrecause ¡Vamos! 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 Habjal Humanity erdad Round têm El ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Las pequeñas nunca han venido a nadie y han venido a la parte de mí. Yo no soy gran cosa. Tú les das esperanza. Te lo agradezco. Te enviaré algo como muestra de gratitud. ¡Hora de dormir, señor Fé! ¡Hora de dormir, señor Fé! Ya empieza a tomar forma. Sí. Pero siempre va el éxito. Tú no dudas de mí, ¿no? Nunca he podido soportar a los escépticos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.